¡Coordinaditos! Y pon muchísima atención porque esto seguro te va a importar. ¿Qué tal cuando empezamos a sudar y sudar y sudar y no lo podemos controlar? Luego quizá nos ponemos un desodorante, pero no nos cae muy bien, querida. Por eso esta mañana Amaya Aspiros nos va a enseñar a hacer un desodorante súper natural. Exactamente. Muchísimas gracias, mi Pau. Oye, platícame, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, como bien dices, la sudoración es importante y es rico sudar y sí debemos de sudar. Porque es la manera que también limpiamos el cuerpo. Exactamente. Oye, pero hay de sudoración a sudoración. Exactamente. Y tenerlo controlado. Exacto. Cuando estás haciendo ejercicio está rico, pero cuando estás en una cena o es horrible estar como sudando. Ahora, también tenemos que tener como controlado esto. En la sudoración sale mucha agua. Tenemos que tomar también mucha agua bebente para no deshidratarnos. Tanto cuando hacemos ejercicio como cuando no. Entonces, dicho esto, de tomar mucha agua y controlarlo, vamos a hacerlos mejor. Échale. Entonces, vamos a hacer primero un desodorante natural. ¿Por qué? Porque, como les decía, es bueno sudar. No es bueno tapar los foros. Entonces, hay que dejar que salga, pero de manera controlada. Entonces, vamos a utilizar media taza de agua, agua simple. Un poco de vinagre de manzana. Ay, ¿no huele mucho a vinagre? No, porque lo vamos a quitar con el romero que vamos a utilizar también y el tomillo. Ah, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una infusión de romero y de tomillo. Que acuérdense que lo único que hacemos es agarramos las hierbitas, las echamos al agua y las ponemos a hervir. Y ya está. Ya con eso, con esta agua que se va a hacer de la infusión, agregamos aquí el vinagre de manzana y con una gasita, una toallita o algo que tengamos, mojamos y nos ponemos en las axilas. Muy bien. Dejamos que se seque, santo remedio. ¿Y no huele a vinagre? No, va a oler un poquito a vinagre en lo que lo ponemos. Después se seca y ya. Lo que va a hacer es que sí nos va a permitir sudar, pero de una manera controlada, no en exceso. Y gracias a las hierbas, el olor no va a ser malo. Exactamente. Mira. Este es el primero. Entonces, a ver, romero, tomillo, vinagre. Vinagre y agua. Súper sencillo que conseguimos en mercados y en el súper. Y baratísimo. Lo guardamos en un botecito de estos, lo sellamos y lo podemos tener en el baño porque es un lugar fresco que no le dé como tanta luz. ¿Cuánto tiempo dura? Yo les recomendaría que hicieran más o menos la porción como para dos semanas máximo. No es porque se vaya a echar a perder, pero para tenerlo cada vez más fresco está mucho mejor. ¿Te dura todo el día? Exactamente. Buenísimo. Si sienten que les llega a hacer falta, bueno, pues se pueden poner un poquito más a mediodía y tal, pero la verdad es que funciona súper, súper bien. Me encanta tu sección. Me enjurge. Me enjurge. Ay, ¿verdad? Es como de la abuelita, ¿no? Sí, es lo que me decía. Me enjurge de la abuela, pacho casero. A mí por eso. Esta jovencita es como de señora grande, de abuelita. Ella es la joven de mi abuela, de mi equipo. Muchas gracias. Vamos a hacer otro que es en polvo, ¿ok? Aquí lo que vamos a utilizar es una cucharada de fécula de maíz, que lo conseguimos en el súper. Una cucharada de bicarbonato de sodio, que también lo conseguimos en el súper. El bicarbonato es una maravilla para todo, ¿no? ¿Sabes qué? Mata olores súper buenos. Entonces, lo que va a hacer es que si tenemos alguna bacteria que nos provoque el mal olor, porque de ahí viene el mal olor de la sudoración de una bacteria, esto lo va a matar. Entonces, vamos a revolver la fécula con el bicarbonato y lo vamos a aplicar igual. Este es otro desodorante. Este es otro desodorante. Podemos utilizar igual una esponjita o algo para ponerlo, soplamos y tan, tan, tan. ¿Así en polvo? En polvo. Pues nada más. Exactamente. ¿Pero no te queda blanco? No, porque lo vas a sacudir. Ah, ok. Y entonces ya usas la ropa normal y no va a manchar porque es en polvo. Dame tu palabra. Te lo prometo. Oye, es que sí, sí, es como para abajo cuando ves que se le queda el... Ahora, si sabemos que de verdad, o sea, huele mucho, lo que podemos utilizar es aquí con un limón, agarramos nuestro desodorante y lo ponemos. Ahora, no mancha con el sol. Exactamente, eso sí, porque es limón. Entonces, esto es para cuando tenemos ropa normal, no cuando estemos en playa ni nada. Ok. Sí, importante decirlo. Segundo desodorante. Aquí va uno para quien le estuda mucho los pies y las manos. Ah, ok. Porque para los adolescentes. Híjole, no, qué apeste de... Sí, es que en esa edad la verdad es que... Y voy a confesar algo, yo con tanto la corrida y tanto ejercicio, la verdad es que a veces sí como que el olor... Claro, es normal. Pues es normal. Entonces, aquí está mi menjurje, adorado. Échalo. Un litro de agua, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner un litro de agua. Hojas de eucalipto, que las tenemos aquí, que en el mercado, señora, hojas de eucalipto, y se las dan... ¿Cuántas? Pues un bonchecito, como una tacita, ¿sí? Y cola de caballo, que sé que si te guste. Yo tomo esa de cola de caballo porque me ayuda a desinflamarme, como a eliminar todo, todo. Ayuda a drenar. Exacto. Cola de caballo. Exacto. Aquí vamos a echar también cola de caballo, hoja de eucalipto y cinco bolsitas de té verde. Lo que vamos a hacer es igual lo vamos a poner a fuego lento, que hierva un poquito, y ya que enfríe, vamos a meter pies y manos. Pero se me antoja tomármelo. Y espolvoreártelo cuando tienes calor ahorita, que tanto calor así, estará rico. Pero este lo vamos a utilizar para pies y manos. Lo que ayuda es, va como inhibiendo un poco la sudoración en exceso y también mata el mal olor gracias a la hoja de eucalipto. ¿Pero esto qué, diario o qué? Lo puedes hacer una vez en la noche, que esté como calientito, como masajito rico. Pones los pies, las manos y descansas. ¡Qué rico! Aparte está como terapéutico. Es un apapacho. Es lo que aprovechamos, ¿verdad? Los menjurjes con el apapacho. Pero se nos olvida apapachar. Sí, es importantísimo, solos y en pareja. Y entonces, este es para la cara. Yo soy muy dada a que me brille la cara, sobre todo la zona como té, la famosa zona té. Y no me gusta mucho. Es como que te la pasas quitándote, pero no se te va porque nada más quitas como la grasa de encima. Superficial. Exactamente. El chiste es tener algo que nos ayude a que se nos... No que nos reseque. Sí, pero tampoco en exceso, porque entonces se generan granitos. Y aparte se nos pega también mucha suciedad. Entonces, el chiste es como controlado. Lo que vamos a hacer es agua de arroz, que ya le habíamos platicado una vez. Lo único que hay que hacer es agarrar el arroz, ponerle agua y lo dejamos toda la noche. ¿Eso es todo? Santo remedio, ¿no? Lo colamos y nos queda así. Tiene mucho almidón. Es agua, ¿no? Exactamente. Y las japonesas lo usan y tienen un cutis precioso. O sea, qué buen tip. A mí ya. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a mezclar agua de arroz con un poquito de agua de rosas, que el agua de rosas la podemos conseguir en tiendas naturistas o en el súper ya, y si no, lo podemos hacer. Ponemos hervir pétalos de rosa y tantana. Y nada más. Hoja de nogal, que la conseguimos en el mercado. A ver. Que también huele muy rico. Esto lo que vamos a hacer es, vamos a mezclar estos tres. A ver. Y huele rico. Huele rico. Con la mezcla del arroz, la rosa y el nogal, lo que vamos a hacer es como un spraycito. A ver, este ya está. Y entonces este lo podemos traer como echándonos en la cara durante el día. A ver. De lejos, eso. Muy bien, señor Aguardia. Huele rico. Huele delicioso. Qué bárbaro. ¿Te sentiste fresco? Sí, rico. Y con este calor, por ejemplo, aquí les doy un tip. Yo lo que hago es cuando no me puedo bañar, luego, luego de hacer ejercicio para no quedarme con el sudor, me echo este y luego con una toalla me limpio. Y así ya no gastamos en toallitas, no contaminamos. ¿El maquillaje no se corre? El maquillaje, ponte poquito, porque como es agua, ahí está. Ay, chico, así como que me echo un abogado. Como que me ahogo. Oye. Pero está riquísimo. Entras, cruzas y sales. Entonces esto lo podemos llevar en la bolsa y cada que sintamos que tenemos como mucho calor o la cara como ya muy sucia o sudada o brillosa, nos echamos un tantito y dejamos que se absorba. Aparte huele delicioso. Un buen mencurque. Y qué bueno que nos das todos estos tips. Para todas las señoras que nos ven, porque de verdad yo les quiero agradecer que nos ven todos los días, que son leales, que son fieles, que son solidarios con Sal y el Sol. Así que les vamos a seguir presentando el mejor, el mejor de los contenidos que todos ustedes. Oye, y hoy hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde nos vamos hoy, ¿eh? Oye, gran programa, gran horario. Claro. Muchas gracias, Amaya. Muchas gracias. Y continuamos. Y continuamos. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.